Bueno, vamos a ofrecer la palabra a don Juan Andrés Varas, profesor de Derecho de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de Chile. Mencionamos la Austral primero como un homenaje a la región. Muchísimas gracias, muy buenos días justo a todos y a todas. El senador Guillén ha iniciado este panel haciendo una invitación a disparar al proyecto del Ejecutivo y a lo que dijera mi amigo Ricardo Cifuentes, el subsecretario de Desarrollo Regional. Y yo la verdad es que voy a rehusar esa invitación porque me parece un poco bélica, senador Guillén. Y yo creo que este es un espacio más bien para un ejercicio de compañía leal. Compañía en el sentido de que yo creo que todos quienes estamos sentados en esta mesa, aparte de que hemos compartido el pan y específicamente con el subsecretario y el vino, y algunos otros alcoholes también. Aparte de ese compartir el pan, que es el origen etimológico de la palabra compañía, compartimos una mirada de fin, de propósito esencial, que es esta idea que se ha reiterado tantas veces aquí de que la descentralización es el instrumento para el desarrollo. Sin descentralización no hay desarrollo en nuestros territorios y sin desarrollo territorial no hay desarrollo para el país. Esa mirada compartida creo que hace imposible disparar. Pero también la lealtad en la compañía exige, creo yo, que cuando el compañero está en una posición que uno estima no del todo correcta o susceptible de corrección, uno se lo diga. Y se lo diga además en la idea de ayudar, en la idea de trabajar, de elaborar en conjunto. Bueno, eso es colaborar. Lo que nosotros hemos hecho, algunos miembros de la comisión, el presidente, el vicepresidente y cuatro abogados que la integramos, la comisión presidencial, digo, de asesora en materia de descentralización, es generar un documento que a nosotros nos parece que, y hoy día estoy cada vez más seguro, después de oír al senador Arboe y al senador Durresti, es lo que le va a dar viabilidad a una eventual reforma constitucional en materia de descentralización. Y por eso creo que lo que voy a decir ahora se entienda en ese contexto, en el contexto de una colaboración buscando la concreción de los objetivos diseñados y expuestos por la Presidenta de la República cuando recibió el informe de la comisión en el Salón del Congreso Pleno en Valparaíso. Y una propuesta que permite entonces generar un contrapunto, una provocación, pero sobre todo una ayuda para que esto salga adelante. Y estos comentarios que voy a hacer los voy a hacer resumidos, nada más que a las cuestiones de carácter puramente constitucional, y quiero aprovechar de felicitar el trabajo que está haciendo verdaderamente notable Ricardo y todo su equipo de la Subdere, en todos los aspectos administrativos que no tienen relación con la Constitución, y que tienen relación más bien con ley o con reglamento, y del que nos ha dado una rápida cuenta en esta agenda de descentralización de la que nos ha hecho parte. Es un trabajo que hay que hacer y que es imprescindible que se haga, pero sin un paraguas constitucional adecuado, es un trabajo que tiene pies de barro. Y aquí lo que hay que generar es una base sólida, y esa base la provee una adecuada reforma constitucional. Decía que lo que quiero decir, lo voy a concentrar en dos o tres normas constitucionales, y lo quiero hacer a partir de tres premisas que quiero compartir con ustedes. La primera es que, como se sabe desde la filosofía de la forma simbólica, el lenguaje construye realidad. Todo lenguaje construye realidad, y si alguien no creía en eso, lo que hemos vivido en los últimos meses en la política nacional da buena cuenta de cuán cierto es eso, y además de lo potente que es esa realidad que crea el lenguaje, que es capaz a veces de destruir al que colaboró lingüísticamente en su creación. O sea, si alguien creía que el lenguaje no tiene capacidad de crear realidades, estos últimos tres o cuatro meses de la política nacional demuestran con toda nitidez cuán fuerte es esa capacidad de creación de realidad. Esa es una primera norma. La segunda, y quiero explicarlo un poquito más, crea percepciones, crea conductas, crea ambientes, crea entornos, crea políticas. La segunda premisa es que el lenguaje de la ley, desde la constitución al más modesto reglamento, tiene una cualidad adicional de creación, de potencia creadora, que es la de crear instituciones. Es decir, como lo hizo ver bien John Austin a partir de esa derivación de los actos de habla, de la filosofía analítica de Wittgenstein, la capacidad que tiene el lenguaje que utiliza la norma, y que se ve incluso en materia contractual, normas de privado, de crear realidades nuevas de carácter normativo y de carácter institucional es extremadamente relevante y es particularmente relevante cuando se trata de normas constitucionales. Y la tercera premisa es que en esta materia la constitución importa. Hay muchas materias en las cuales la constitución en verdad da un poco lo mismo. Es decir, yo que soy un trabajador de la universidad, proceso constituyente, asamblea constituyente, nueva constitución, tengo bastante claro que voy a tener que seguir trabajando igual y haciendo las mismas clases que antes. Y me parece que lo mismo les pasa a cada uno de ustedes. Pero hay ciertas materias, como la distribución del poder, en las cuales la constitución es esencial. Y sin constitución, o con una constitución mal diseñada, esa distribución del poder va a generar más problemas que los que pretende solucionar. Tres premisas entonces resumo. Uno, el lenguaje crea realidad, todo lenguaje crea realidad. Dos, el lenguaje normativo, además de crear realidad, crea instituciones. Y tres, en esta materia el lenguaje de la constitución es particularmente importante porque se trata precisamente de distribuir poder. Con esas tres premisas, dos aproximaciones preliminares sobre las reformas constitucionales en general y dos condiciones que a mi juicio debieran intentar satisfacer los intentos de reforma constitucional. Lo primero es que hay algo que podríamos denominar consistencia o coherencia que es bueno que exista. Es decir, es bueno que las intenciones de quien propone una reforma constitucional se reflejen efectivamente en el texto de reforma constitucional que propone. Vale decir que aquello que dice el que propone la reforma exprese verdaderamente lo que ese sujeto quiere. Llamémosle a esa cierta igualdad entre lo que se quiere y lo que se dice que se quiere consistencia o coherencia. Y esa es una primera condición que una reforma constitucional tiene que satisfacer. Y la segunda condición que yo creo que es imprescindible que una reforma constitucional cualquier reforma normativa, pero de la constitución especialmente, debiera satisfacer es que esa expresión lingüística, para que auténticamente refleje lo que se quiere tiene que usar un lenguaje comprensible y que de preferencia utilice las palabras en el mismo sentido en que lo utilizamos los ciudadanos. Es decir, en su sentido natural y obvio. Ojo, la constitución podría ser algo distinto. Es decir, la constitución podría llamarle gato a una liebre. O liebre a un gato. Y podría llamarle contralor general de la república a alguien que no controlara nada, que no lo hicieran con carácter general y que no fuera de la república. Y crear una institución nueva. Pero la cuestión es que no es conveniente. En general es mucho más conveniente que las palabras que usa el constituyente sean palabras cuyo sentido, cuyo significado y cuyo alcance compartamos todos los ciudadanos. Eso garantiza comprensibilidad, garantiza disminución de los conflictos y garantiza estabilidad y permanencia en el tiempo. Y precisamente la propuesta del Ejecutivo que ingresó al Senado, como nos contaba el senador Arboa y el senador Durresti, tiene uno de sus principales problemas allí, en estas dos conclusiones preliminares que quiero compartir con ustedes. Tiene un problema de consistencia y de transparencia. No en el sentido que se dice ahora, de transparencia en el sentido de que usemos las palabras en el sentido que le damos los ciudadanos normalmente. ¿Por qué? Porque tanto el mensaje del Ejecutivo, como lo que nos acaba de ratificar Ricardo Cifuente, subsecretario de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, dejan en claro que la idea es que esta figura de representación del presidente en la región concentre únicamente, lo que acaba de decir el subsecretario, únicamente las atribuciones de gobierno interior, más la coordinación de la administración desconcentrada, que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que existir. Y los ejemplos que ha dado Ricardo son absolutamente sensatos. El SAC, por ejemplo, en fin. Pero la cuestión es, ¿cómo se concreta eso en el proyecto que efectivamente la presidenta ingresa al Senado? Y resulta que si uno lee ese proyecto, por favor, vean el proyecto del artículo 111, se los voy a leer yo brevemente. El actual, dice, El gobierno de cada región reside en un intendente, que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y después termina diciendo de quién es su representante natural y obvio. ¿Cómo nos propone el Ejecutivo que el Congreso legisle constitucionalmente en esta materia? Dice que quede así. El gobierno de cada región, calcao, reside en un gobernador regional. Cambiamos modularmente intendente por gobernador regional, que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y termina diciendo exactamente lo mismo del que es su representante natural y obvio, y ejercerá en el marco de la ley, etc. O sea, lo único que hace es cambiar intendente por gobernador regional y asignarle a ese gobernador regional la función de gobierno regional. Ahí, a mi juicio, hay un problema entonces de consistencia. Es decir, lo que se dice que se quiere hacer, que es asignarle las capacidades de gobierno interior, y lo que realmente se dice en el texto propuesto, no son simétricos, no son dos entidades que se correspondan una con la otra. Y eso el Senado, estoy seguro, que lo va a corregir. Y nosotros lo que queremos hacer, y lo que hemos hecho en la propuesta, que ojalá ustedes puedan tener a su alcance, pídansela a don Heinrich o a alguien, y que le entregamos a la Presidenta de la República hace un par de semanas atrás, lo que hacemos es hacer una propuesta, que siguiendo esa lógica del Ejecutivo, de reformar lo menos posible la Constitución. Es decir, yo hablaba en algún momento de estrés constitucional mínimo. O sea, la Constitución pobrecita, no hay que tocarla mucho, bueno, toquémosla poco, pero toquémosla lo justo y necesario. Ahí hay entonces un primer gran problema, y me alegra haber oído al Senador Durresti coincidir con esa detección de un problema. Y la segunda cuestión es una cuestión de nomenclatura, de nombres, de palabras. Yo creo que es muy difícil, de nuevo, uno puede crear una realidad en ese sentido, es decir, llamarle perro a un gato, llamarle liebre a un gato, puede hacerlo normativamente, pero no es conveniente hacerlo. Entonces, en el proyecto del gobierno, lo que se hace en los artículos 111 y 112, es decir lo siguiente, hay un gobierno regional que no tiene el gobierno regional, porque el gobierno regional recae en un gobernador regional. Bien, en un contexto académico, uno puede entender eso, uno puede, de hecho, hasta intentar justificarlo, como ha hecho Ricardo, diciendo, al menos en un primer momento esto se requiere. Si es un primer momento, se trata de una cuestión transitoria, bueno, para eso están las normas transitorias de la Constitución, no lo pongamos en el texto definitivo, pero yo preferiría, de verdad, que a quien tiene el gobierno regional, le llamemos gobierno regional. Es que si no, nadie entiende nada. Es que si no, es muy difícil de comprender el ejercicio legislativo. Entonces la invitación que quiero yo hacerle a los senadores aquí presentes, es que se hagan cargo de estas dos cuestiones y siguiendo lo que yo estoy seguro que es el espíritu de personas auténticamente regionalistas como la que están hoy día en sus redes, concreten normativamente lo que la propia presidenta de la República estableció. En su programa, en primer lugar, que acaba de leer el senador Durresti y luego en el acto solemne en que recibe el informe de la Comisión, en que repite exactamente lo mismo. Entonces, concretemos esas intenciones, pero no otras, en el texto de la reforma constitucional. Y esa es entonces una primera crítica que concentro en los artículos 111 y 112 para que ustedes tengan la referencia y lo puedan leer después en el documento, que yo creo que es imperativo que se modifique, porque además, si no se modifica, lo que se va a generar es un cóctel extremadamente explosivo. Fíjense ustedes lo que se va a generar en cada región con un sujeto que tiene toda la legitimidad popular, que entre paréntesis va a tener más votos que un senador. Toda la legitimidad popular, el mismo universo, pero como se eligen dos senadores y un solo intendente, lo más probable es que tenga más votos numéricamente. Toda la legitimidad popular y poder efectivo constitucional, cero. Cero. En la práctica, lo que los ciudadanos vamos a estar haciendo es eligiendo desde el punto de vista constitucional solamente, sin perjuicio de que desde el punto de vista legal y reglamentado se pueden pasar a tribunales, pero desde el punto de vista constitucional lo que vamos a estar eligiendo es nada más al presidente del Consejo Regional a quien le vamos a llamar intendente. Fíjense ustedes lo que se va a generar con esa persona que tiene toda la legitimidad y nada de poder efectivo en contra de otro que no tiene ninguna legitimidad democrática, tiene toda la legitimidad indirecta de ser presidente del presidente de la república y tiene todo el poder efectivo. Si yo no quiero imaginarme lo que va a ser ese escenario, quienes hemos estado metidos en política, sabemos cómo funcionan las cosas y sabemos a qué está condenado ese cóctel. Ese es un cóctel que yo no deseo para ninguna región del país. Bien, dicho eso, esa es un área digamos de colaboración en la que queremos nosotros participar junto con el gobierno y junto con el Congreso en la generación de un marco constitucional. La segunda crítica y con esto voy cerrando es que el proyecto del Ejecutivo carece de lo que podríamos llamar un marco ideológico. Un proceso de descentralización responde a una convicción política y a una convicción ideológica y de esa convicción en el proyecto del Ejecutivo no queda rastro normativo alguno. Nada. Absolutamente nada. No hay nada en el proyecto del Ejecutivo que explique constitucionalmente por qué se cambia lo que se cambia. Es decir, por qué hacemos electo hoy día a un intendente. Nuestra sugerencia en ese sentido de nuevo tratando de estresar lo menos posible la constitución es una pequeña modificación del artículo 3 y una incorporación de un nuevo artículo con principios de la descentralización. Muy breve. El actual artículo 3 de la constitución es el que establece que el Estado de Chile es unitario y que su administración puede ser descentralizada o desconcentrada. A la actual constitución le da lo mismo que la administración sea desconcentrada o descentralizada. No hay preferencia constitucional por una o por otra. La presidenta de la república dijo que ella lo que quería era un Estado unitario pero descentralizado. Bien, eso tiene que traducirse en una norma constitucional. Y entonces lo que nosotros queremos proponer al parlamento es que el artículo 3 mantenga la posibilidad de que exista administración desconcentrada si es evidente que tiene que existir pero exprese una preferencia constitucional por la descentralización. es decir que donde haya que tener administración desconcentrada solamente las haya pero que el parlamento cuando dicte una ley tenga que justificar para pasar por sobre la preferencia constitucional. Entonces lo que nosotros decimos es esto la administración debe ser descentralizada y cuando corresponda o cuando se justifique desconcentrada. Nada más que eso pero eso ya genera un paraguas constitucional para todo el esfuerzo de descentralización. Y el otro paraguas constitucional sobre el cual quiero detenerme mediadamente y con el cual quiero cerrar es una agregación de un artículo que recoja cuatro o cinco principios constitucionales que son en realidad más bien directrices político-constitucionales para la actuación de los organismos públicos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo en un artículo 125 bis de la constitución que se incorporen algunas de las cuestiones que echaba de menos el senador Arbóver recién autonomía prohibición de tutela suficiencia presupuestaria y se los quiero leer esta propuesta de este subgrupo de la comisión asesora presidencial el artículo 125 bis que nosotros proponemos dice en cumplimiento del mandato del artículo 3 es decir ese que dice que el estado de Chile es unitario pero con preferencia por la descentralización los órganos del estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales autonomía senador Arbóver que pedía y de las municipalidades no nos olvidemos que hoy día no nos atrevemos ni siquiera a hablar de gobiernos locales hoy día hablamos de administraciones municipales simplemente la constitución no habla de gobierno local y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones competencias y atribuciones primer principio autonomía la ley además privilegiará la radicación de las potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano prefiriendo el nivel local sobre el regional y a este sobre el nacional este es el principio de doble subsidiariedad con el cual se trabaja en todas partes del mundo y que es lo que explica que a nivel de donde están los funcionarios públicos nuestras municipalidades sean ínfimas en relación a las municipalidades de derecho comparado de la OCDE por ejemplo o sea el promedio de funcionarios por cada mil habitantes de la OCDE es creo que diez veces el promedio que tenemos nosotros en China en las municipalidades y eso dice relación porque de hecho comparado se entiende que es necesario que la administración esté cerca del ciudadano y por lo tanto ahí es donde están los funcionarios públicos principio de doble subsidiariedad buscando luego dice el desarrollo armónico y equilibrado de todos los territorios del país la idea de la solidaridad interterritorial como principio de la descentralización y posibilitará cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de gobiernos regionales y de las municipalidades que éstas organizen las modalidades de disfunción común de nuevo autonomía para relacionarse al interior de una misma región y luego la propuesta de lo que pedía el senador Arboe el gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto a las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades ni los gobiernos regionales a su turno podrán hacerlo respecto a las municipalidades y deberá suficiencia presupuestaria último principio y deberá cada vez que cree transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio y en el caso de las transferencias a lo menos las equivalentes a los que se estaban consagrados a los recursos que ya estaban consagrados a ese ejercicio competencial nosotros creemos que la propuesta que estamos haciendo digamos que es una propuesta alternativa de un grupo de personas interesadas en este tema y comprometidos además a colaborar lealmente con los esfuerzos de descentralización del gobierno es una propuesta que satisface la idea de mover lo menos posible el avispero constitucional en el sentido de generarle a la constitución un estrés menor pero al mismo tiempo responde a un mínimo de lo que la comisión asesora presidencial recogió como aspiración ciudadana en un diálogo muy largo con los actores sociales de cada una de las 15 regiones del país incluyendo Santiago nosotros lo que hemos querido entonces es hacer un documento que permita esta discusión que abra un debate pero que fundamentalmente concrete una necesidad de compañía leal y colaboración con el gobierno en esta tarea que es de todos y en la cual está comprometido el futuro de Chile muchísimas gracias muchas gracias profesor gracias